Máscara y rostro del espiritualismo contemporáneo por Julius Ébola, capítulo 6, el neomisticismo, Krishnamurti. En relación a los análisis hasta aquí efectuados, será oportuno considerar brevemente el fenómeno místico en su acepción más general. El término místico proviene del mundo de los misterios antiguos, pero luego ha sido utilizado para designar una orientación del hombre religioso cuando busca tener una experiencia interior del objeto de su fe, estando el límite constituido por el denominado éxtasis. Por último, se ha procedido a una generalización en base a la cual la mística se ha convertido en sinónimo de un ensimismamiento entusiasta sin restringirla al dominio religioso en sentido propio y positivo. No es el caso aquí de profundizar en el carácter del misticismo religioso, que por lo demás presenta muchas variantes. Para nuestros fines bastará volver a la distinción sumaria de dos actitudes ante lo espiritual y de dos modalidades de la experiencia del mismo. Se puede decir que el misticismo se encuentra caracterizado por su acentuado elemento subjetivo, irracional y extático. La experiencia vale esencialmente por su contenido de sensación y por el rapto que se vincula a ella. Así, en forma general, cada exigencia de control lúcido de claridad resulta excluida. El principio que aquí actúa es más el alma que el espíritu. Como lo opuesto del estado místico se puede indicar, por lo tanto, el de la intuición intelectual, la cual es como un fuego que consume justamente a la forma mística de una experiencia, captando objetivamente su contenido, de acuerdo a la claridad, no como revelación, inefable trascendencia e inmersión. La misma es por lo demás activa, de la misma manera que la experiencia mística es pasiva y extática. Es un principio de la sabiduría tradicional que, para conocer la esencia de una cosa, hay que convertirse en esa cosa. Se conoce sólo aquello con lo cual se identifica, removiendo la ley de la dualidad que gobierna la experiencia común. Pero justamente a tal propósito se debe tener bien presente la mencionada distinción entre un señorío lúcido de la experiencia hasta una clara percepción supraracional y el perderse en esta. Por lo tanto, a la experiencia mística, en cuanto tal, no puede reconocérsele un verdadero carácter no ético. Para la misma vale lo que ya dijera Schelling al evaluar actitudes semejantes. Al místico le acontece lo que acontece. Él no sabe poner firmemente su objeto ante sí, no sabe hacerlo reflexionar en sí como en un claro espejo. Atrapado por lo inefable, en vez de adueñarse del objeto, se convierte él mismo en fenómeno, es decir, algo que tiene necesidad de ser explicado. Al haber hablado de éxtasis, para nuestros fines se trata de indicar fenómenos que, aún no teniendo que ver con horizontes religiosos y trascendentes, repiten sobre otros planos su carácter. Al dar al respecto, para una orientación se puede retomar un orden de ideas desarrolladas por P. Tillich. Tillich ha resaltado que en el mundo físico cada realidad existe ya con una forma y con una unidad suya. Forma y unidad son impresas visiblemente en el ser y como ser, como realidad de cosas. No es así en el mundo interior. Lo que en este mundo corresponde a la forma y a la unidad presentada por las cosas materiales, la personalidad, el yo, es un principio invisible que tiende a cumplirse y que en tanto se cumple. Ello es en cuanto se contrapone al ser, en cuanto tiene a la independencia respecto del ser y a la libertad. Pero puede acontecer esto, que, así como una corriente más fuerte y veloz, al irrumpir en otra más débil, puede absorberla y transportarla consigo. De la misma manera, en ciertas condiciones especiales, un determinado objeto o ideal puede provocar en el hombre una especie de ruptura en la dirección de la tendencia principal, la cual cesa de dirigirse hacia su fin natural y se concentra sobre el mismo. El objeto provee ya un centro y así el proceso de la formación interna es interrumpido. Tal es la identificación mística con un objeto. La misma le da a la personalidad la posibilidad de disolverse y de salir efectivamente de sí misma. Es, pues, como una liberación y una destrucción al mismo tiempo. Lo que transporta da también un sentido de liberación. Despierta una más alta y seductora sensación de la fuerza vital, disuelta de la forma. Se comprende, entonces, cómo puede haber misticismo también respecto de cosas profanas. Cualquier objeto, en el fondo, puede producir una identificación mística y un correlativo grado de rapto, extático, un entusiasmo que, por lo demás, también puede ser creativo. La estructura del fenómeno sigue siendo la misma. El hecho de que el objeto místico no sea más una divinidad, sino una ideología, un partido político, una determinada personalidad e incluso un deporte o una de las religiones profanas de nuestros días. No es indiferente desde el punto de vista de la naturaleza de las influencias a las cuales el estado místico abre las vías, pero desde el punto de vista objetivo, el mismo no constituye una diferencia sustancial. Hay siempre una destrucción espiritual, la sustitución de una forma y de una unidad que no es la del sujeto, con el sentido consecuente de desvinculación, de detente y de animación estática. La consideración del fenómeno místico tomado en esta extensión nos conduciría muy lejos, nuevamente, del psicoanálisis hacia la psicología de las multitudes, a las variedades del nuevo colectivismo y a las técnicas de la subversión y de la demagogia. Un fenómeno oficialmente reconocido y querido en la praxis psicoanalítica es el denominado transfert. En este, el psicoanalista, tal como se dijo, va en cierto modo a sustituirse al sujeto, en el sentido de que le provee un punto de referencia para descargarse, para liberarse de las tensiones que hieren a la personalidad, para vomitar afuera todo lo que se encuentra acumulado y reprimido en su subconsciente. Ahora, aparte de los eventuales resultados terapéuticos, desde el punto de vista espiritual, la contraparte de todo esto puede ser justamente aquel abandono y aquella interrupción de la tensión hacia una verdadera realización de la personalidad, de la cual ya se ha hablado. Y es interesante constatar cómo tales identificaciones pueden acompañarse con el fenómeno de la ambivalencia, amor que se mezcla con odio o que se transforma en odio. El fenómeno es significativo porque en dimensiones reducidas se capta el sentido de lo que muchas veces acontece en grande en los fenómenos colectivos de transfert y de éxtasis. También estos pueden implicar una ambivalencia, puesto que el sentimiento subconsciente de la íntima violación puede afirmarse como odio luego del transporte y rapto exaltante despertados por la identificación liberadora. De ello, también la historia reciente nos muestra ejemplos característicos. La técnica de la demagogia se apoya generalmente en un transfert en gran estilo y sobre la liberación estática. Las hipótesis explicativas de los psicoanalistas, que aquí recurren a la revivicencia de las experiencias de los salvajes, a su vez interpretadas sexualmente, supuestos como los antepasados de toda la humanidad, no son sino estupideces. Queda, sin embargo, el esquema del transfert y de la proyección por afuera del sí del propio centro. Con el conocimiento y aquí bien visible fenómeno del pasaje hacia un esado libre de un enorme potencial psíquico vital. Allí donde los jefes demagógicos, revistiendo el denominado carácter carismático, logran producir la identificación mística, nacen movimientos que arrastran a las multitudes, las que no se detienen ante nada y en las cuales el sujeto cree vivir una vida más alta. Libre respecto del propio yo, satisfecho por poder transferir a otros incluso a la capacidad de pensar, de juzgar y demandar, él puede manifestar efectivamente dotes de coraje, de sacrificio y de heroísmo que va más allá de lo que es posible a toda persona normal y a él mismo en cuanto parte separada del todo. En los tiempos modernos, quizás desde la Revolución Francesa en adelante, tales fenómenos han presentado un carácter siniestro, puesto que los que determinan y guían por un cierto tiempo estas corrientes colectivas frecuentemente son ellos mismos en gran medida instrumentos de fuerzas oscuras. Un caso particular del misticismo está constituido por el fenómeno mesiánico. El Mesías, cual salvador no es, en el fondo, sino un inconsciente ideal que se presenta al sujeto como realizado en otro ser y que aparta estáticamente a las fuerzas de la personalidad de la realización de su fin. También, en tal caso, se reduce el fenómeno del transfer con un síncope del proceso de formación y de integración del yo y con el consecuente, ya indicado, sentido de descarga y de liberación. Es la atmósfera de liberación que se forma alrededor de los Mesías. Naturalmente, no está excluido el caso de personalidades superiores cuyas fuerzas pueden posarse sobre las manifestadas en la esfera mesiánica. De modo tal, no alterar, sino de completar el proceso de formación interna, guiando, pues, a los individuos hacia sí mismos, hacia la conquista de su forma. Este caso es tan real como el de una efectiva elevación del sujeto por participación cuando él forma conscientemente parte de una jerarquía tradicional centrada en representantes efectivos de la autoridad espiritual. En formado reducido, el fenómeno mesiánico no es algo para nada infrecuente en nuestros días, en donde por todas partes se sale a la búsqueda de los gurúes o de presuntos. En la gran parte de las corrientes espiritualistas, cuando no es el asombro y la fascinación por doctrinas ocultas las que atraen a las almas, es justamente un vago deseo mesiánico, el cual se concentra sobre jefes de sectas y de escuelas y las circunda de la aureola milagrera de maestro y de adepto. En el teosofismo, el tema había asumido un carácter consciente y sistemático. Convencidos de la necesidad de un nuevo instructor del mundo, se habían entregado a preparar su advenimiento, constituyendo al efecto una asociación mundial, la Orden de la Estrella Oriental, la cual, según el oráculo de Besant, terminó designando a un joven hindú apto para encarnar a la esperada entidad. Se trata de aquel Krishnamurti, que, por lo demás, una vez arribado a la mayoría de edad y a su madurez, con un rasgo innegable de carácter y un inesperado golpe de escena, tomó resueltamente una nueva dirección, la misma caracterizada por la ambigüedad del nuevo espiritualismo, por lo cual vale la pena examinarla aquí brevemente. Parte 2 En el campamento de Omen en Holanda, en 1929, Krishnamurti disolvió la Orden de la Estrella, declarando al mismo tiempo y sin atenuaciones su nuevo credo. He aquí algunas de sus palabras. Cita. Yo no tengo sino un fin, liberar al hombre, ayudarlo a romper las barreras que lo limitan, puesto que sólo esto le dará la felicidad eterna, la conciencia incondicionada y la expresión de su yo. Desde el momento en el cual ustedes siguen a alguien, dejan de seguir a la verdad. Ustedes están acostumbrados a la autoridad o a la atmósfera de la autoridad. Ustedes creen, esperan, que otros, por medio de poderes extraordinarios, un milagro, los transporten hacia la región de la libertad eterna. Ustedes quieren dioses propios, nuevos dioses en vez de los antiguos, nuevas religiones en lugar de las antiguas, nuevas formas en lugar de las antiguas, todas por igual, sin valor, todas barreras, limitaciones, muletas. Desde hace 18 años ustedes prepararon en el mundo mi mellegada y cuando yo les vengo a decir que hay que tirar a la basura todo esto y buscar por vosotros mismos la iluminación, la gloria, la pureza y la incorruptibilidad del yo, ni siquiera uno de vosotros acepta hacerlo. ¿Para qué puedes tener una organización? Yo sostengo que la verdad es un páramo salvaje al que no es posible llegar a través de algún camino trazado previamente. Sea éste una religión o una secta, pero aquellos que verdaderamente desean comprender que se esforzarán para hallar lo que es eterno, sin principio ni fin, éstos marcharán juntos con más ardor y serán un peligro para todo lo que no es esencial, para la irrealidad, para los espectros. En sí, ésta habría sido una reacción saludable no sólo en contra del mesianismo teosofista, sino también de manera más generalizada en contra de la actitud relativa a lo recién mencionado. Sin embargo, hay que resaltar dos puntos. El primero es que, a pesar de todo, luego de las declaraciones de Krishnamurti, las cosas han cambiado un poco. Como antes ha habido convenciones y reuniones en gran escala de entusiastas que lo tuvieron como centro, ha sido creada una fundación Krishnamurti, que se propone también adquirir un fondo en Inglaterra para construir allí, de acuerdo al deseo del mismo Krishnamurti, un centro para la difusión de sus ideas. Han salido libros con títulos tales como Krishnamurti, el instructor del mundo, de L. Renault, Krishnamurti, el espejo de los hombres, de Y. Ashart, Krishnamurti, psicólogo de la era nueva, de R. Linsen, etc. De esta manera, el mito ha vuelto a construirse y Krishnamurti ha continuado haciendo las veces del maestro en cuanto anunciador de una nueva concepción de la vida. Se ha pretendido que esto no es exacto porque el nuevo Krishnamurti no pretende sustituirse al sujeto, sino que quiere incitarlo a tomar en modo autónomo una conciencia más profunda de sí, presentándose solo como un ejemplo y actuando solo como un catalizador espiritual sobre aquellos que lo van a escuchar. Ahora, algo de tal tipo se lo puede concebir en el caso de centros restringidos, como algunos ashram hindúes y algunos grupos iniciáticos en los cuales una personalidad superior puede efectivamente crear una atmósfera casi magnética sin predicar. Es, en vez, difícil concebirlo cuando nos ponemos a dar conferencias en cualquier parte del mundo profano y para un vasto público, incluso en teatros y universidades, habiéndose finalmente agregado el interés esnovista de un público entre lo intelectual y lo mundano. Lo menos que se puede decir es que Krishnamurti se ha prestado a todo esto, cumpliendo con el habitual rol de maestro aún si es aquel que proclama que no hay que buscar a un maestro. El segundo punto a resaltar es que Krishnamurti, a pesar de todo, expone una enseñanza, una doctrina, la cual desde los comienzos hasta hoy en día ha quedado casi siempre la misma y que está caracterizada por ambigüedades sumamente peligrosas. Liberar la vida respecto del yo, esto es, en el fondo, lo que Krishnamurti anuncia. Verdad significa para él vida y vida significa luego felicidad, pureza, eternidad y varias otras cosas todavía dadas casi como sinónimos. Además, son casi sinónimos liberar la vida y liberar al yo, puesto que Krishnamurti, en el fondo, insiste en la distinción entre un falso yo personal y un yo eterno, el cual luego se hace una sola cosa con la vida y en esta con el principio de cada cosa. A este yo, es decir, a la vida, el hombre le ha impuesto toda clase de limitaciones, creencias, preferencias, costumbres, atádicas del corazón y de la mente, apegos, convenciones, escrúpulos, religiosos, temores, preconceptos, teorías, vínculos y exclusivismos de todo tipo. Todas barreras que hay que hacer saltar para reconectarse a sí mismos, para realizar aquello que Krishnamurti denomina la unicidad individual, the individual uniqueness, pero este sí mismo, dado que luego se equivale con el yo del todo, con la unidad absoluta con todas las cosas, con el fin del sentido de separación, se distingue mucho de algo como el elambital bergossoniano o como el objeto de las nuevísimas y en gran medida panteístas y naturalistas religiones de lo irracional y del devenir. ¿Con cuál derecho entonces denominarlo yo? Y aquello que propiamente se puede denominar yo en Krishnamurti en el fondo no es quizás solo un principio negativo, una superestructura que creada por prejuicios, miedos y convenciones sofoca lo que tan solo podría ser real, la vida, exactamente como en el psicoanálisis y en el irracionalismo. Krishnamurti no dice nada para hacernos entender qué sentido tiene su hablar de un sí mismo, de una unicidad individual, allí donde la perfección y la meta son concebidos como mera vida indiferenciada, proteiforme, similar según sus mismas palabras, a agua corriente que emana siempre y nunca permanece tranquila, a llama privada de forma definida, lábil, mutable, de momento en momento y por ende indescriptible, no circunscribible por nada indomable. Dar a la vida sobre esta base el atributo de felicidad de alegría, libre y extática cuando cada contraste es superado, cuando ningún límite, ningún dique lo frena más, de modo tal que la misma pueda manifestarse y expandirse sin esfuerzo como pura espontaneidad. Es aún posible, no lo es más hablar al mismo tiempo de incorruptibilidad, de eternidad, de liberación verdadera respecto de la ley del tiempo. No se puede querer simultáneamente lo que deviene y lo que es, lo que perenemente cambia y lo que es eterno e invariable. Desde siempre, cada enseñanza sapiencial ha señalado dos regiones, dos estados, mundo y supramundo, vida y supravida, fluencia y fuga de las formas, samsara, y permanencia del centro. Krishnamurti confunde las dos cosas en una extraña mezcla, en una especie de traducción de la enseñanza hindú de Atma igual a Brahman en términos de irracionalismo occidental. Y en verdad debemos decir que si esta era su más profunda exigencia, en una de las tradiciones de su país, en el Mahayana, habría podido encontrar lo que es necesario justamente para presentir en qué sentido puede efectivamente existir algo superior a aquella oposición. Krishnamurti tiene razón en decir que el hombre debe abolir la distancia entre sí mismo y la meta, convirtiéndose él mismo en meta, no dejándose más escapar como una sombra situada entre pasado y futuro, lo que solo es real y en lo cual solo puede poseerse y despertarse el momento presente, el momento del cual nunca se sale. Esta podría ser una saludable reacción en contra de la ya acusada ilusión evolucionista, la cual rechaza en un tiempo por venir aquel cumplimiento que en verdad solo suprahistóricamente más allá del tiempo puede ser alcanzado. Pero yo no podría también ser la reducción estática a la mera instantaneidad, la ebriedad de un identificarse que destruye toda distinción y toda sustancialidad espiritual. Expresar el principio de no depender de nada fuera de sí no es suficiente. Hay que explicar en cuál relación se encuentra este sí. Hay que establecer si respecto de sí es capaces de dominio y de consciente y libre dirección o bien si ese es incapaces de ser diferentes de aquello que en cada instante de acuerdo a una espontaneidad pura la vida liberada quiere, actúa y crea en nosotros eligiendo tal estado incluso como ideal. Si luego nos referimos a la tarea de darse una forma y una ley en un ser personal puede acontecer en cambio que sobre un cierto plano sea el límite lo que testimonie la libertad. Krishnamurti habla, es verdad, del caso de aquella revuelta que es ilusoria puesto que expresa una escondida autoindulgencia e intolerancia. Él dice que para comprender lo que él entiende por libertad de la vida es necesario prefijarse aquella meta que es liberación incluso respecto de la vida. Resalta que si la verdadera perfección no tiene leyes ello no debe ser interpretado como estado de caos sino como superioridad sea con respecto a la ley como con respecto al caos como convergencia hacia el germen de todo de lo cual surge cada transformación y dependen todas las cosas. En fin él afirma que debemos crear un milagro de orden en este siglo de desorden y de superstición aunque sobre la base de un orden inferior nuestro y no sobre la de una autoridad de un temor o de una tradición pero estas menciones que cuanto más podrían indicar una dirección justa son poco convincentes dado el espíritu de conjunto y no son complementados por ninguna indicación concreta de método y de disciplina puesto que tal como se avizno Krishnamurti es contrario a toda vía preestablecida piensa que no existen senderos para la realización de la verdad es decir de la vida que un deseo y una aspiración a la felicidad tan intensos en eliminar uno por uno cada objeto particular un amor desindividualizado sin límites no para una vida sino para la vida no por un determinado ser sino por cualquier ser sean suficientes para conducir a la meta además de esto es indicada como vía la suspensión de los automatismos del yo y de sus contenidos la detención del flujo mental en una especie de solución de continuidad espiritual cuando no hay más barreras cuando en nosotros no hay más nada que sea determinado por el pasado y por lo ya conocido nada que tienda hacia algo en este momento podría tenerse la conciencia del verdadero sí la aparición de lo que Krishnamurti a veces denomina místicamente el desconocido como un hecho espontáneo y con un carácter improviso no como el resultado de una disciplina de un método y de una iniciativa del yo porque sería absurdo que el mismo yo pueda suspender y matarse a sí mismo cada esfuerzo suyo volvería a encerrarlo en sí mismo luego de este despertar hipotético el yo desaparece no es más yo se convierte en la vida tales posturas parecerían presentar analogías además que con el denominado quietismo cristiano en el cual sin embargo el concepto de gracia tiene un papel esencial con las del taoísmo y con las de una de las dos escuelas principales del zen que sin embargo Krishnamurti parece conocer sumamente poco dado que en una declaración reciente él ha incluido al mismo zen junto al hinduismo al método cristiano y a todos los sistemas entre las mentiras repitiendo que una mente que se ejercita en base de un sistema cualquiera o método es incapaz de comprender lo que es verdadero de hecho las mencionadas analogías son relativas el taoísmo y el zen tienen un subsuelo e implicancias histórico existenciales sumamente diferentes quizás hay que tener en cuenta sin embargo el exceso en parte explicable de una reacción en contra del farragoso edificio teosofista y el relativo bagaje de creencias de iniciaciones y de ejercicios de planos de cuerpos y así sucesivamente con respecto a las confusiones antes indicadas es también posible que las palabras delante el pensamiento de Krishnamurti y que el carácter mismo de su experiencia personal unida a la falta de una sólida preparación doctrinaria hayan impedido formulaciones más adecuadas sin embargo las confusiones expresivas podrían también reflejar la ambigüedad de su misma experiencia con el resultado de que ninguna verdadera orientación es dada en general como características quedan en Krishnamurti el rechazo absoluto e indiscriminado de toda autoridad lo cual podría ser incluso explicado psicoanalíticamente al haber Krishnamurti padecido en su familia un obtuso de potismo paterno la negación de toda tradición por lo tanto un individualismo y un anarquismo en el campo espiritual pero también al mismo tiempo una especie de encarnizamiento en contra de todo lo que es yo él pone la construcción del yo de aquella ilusión que es el yo sobre el plano mismo del pecado original del cual hablan los cristianos ahora bien sobre este punto hay que ponerse de acuerdo la referencia justa podría ser dada por la máxima iniciática pregúntate si eres tú quien tienes un yo o si es el yo el que te posee indudablemente de un cierto yo es necesario liberarse la via remotionis la destrucción del hombre antiguo que luego desde otro punto de vista no es sino el hombre nuevo el más reciente en una condición que ha sido siempre reconocida para la reintegración espiritual pero al mismo tiempo es necesario subrayar una fundamental continuidad y no insistir en rígidas contraposiciones lo correcto sería remitirse al simbolismo del hermetismo alquímico el cual considera más bien un lavaje en un agua de vida que destruye y disuelve advirtiendo sin embargo que las sustancias a las cuales se les puede hacer padecer un tal lavaje deben contener un grano de oro indestructible el símbolo del oro se refiere al principio del yo destinado a reafirmarse sobre lo que la ha disuelto y a volver a emerger en una superior potencia sin lo cual nos obtiene la perfección de la gran obra y nos detenemos en la denominada fase del albeldo que se encuentra por debajo del signo de la mujer en vez que en el dominio de lo femenino por parte de lo masculino este esquema es sumamente más orientador y pone a punto lo que se encuentra mezclado con las ambiguas ideas de Krishnamurti en el orden de las cuales la negación del yo derivaría del hecho de que él mismo sería un factor estático un paquete inerte que se opone a aquella continua mutación y aquella continua transformación que constituirían la esencia siempre nueva e incoercible de lo real sobre un plano más contingente Krishnamurti no habría tenido que olvidar una máxima de la tradición de su misma tierra que junto a toda otra él quiere echar al mar que el sabio con su sabiduría no turbe la mente de los que no saben ir a proponer ideas que son verdaderas en todo caso en el nivel de un verdadero liberado a aquellos desviados que como los hombres modernos tienen hasta demasiados incentivos al caos y a la mala anarquía ello no es por cierto algo sabio el hecho de que muchas veces tradiciones espirituales y sapienciales símbolos estructuras rituales y ascéticas no sean más que formas vacías sobrevivientes no deberían pedir de reconocer la función positiva que las mismas pueden haber tenido y que siempre pueden tener en el marco de una civilización más normal y con referencia a los pocos que saben aún entender sólo para los cuales vale la pena hablar y que pueden aún concebir una autoridad la cual no sea para nada principio de represión ni de alienación puede hacer saltar las superestructuras los apoyos y los vínculos muchas veces destinados tan sólo a sostener quien ya siente de poderse mantener de pie krishnamurti parece no preocuparse por esto él incita democráticamente cada uno a la gran revuelta no aquellos pocos para los cuales tan sólo las mismas puede resultar saludable y verdaderamente liberadora es sumamente significativo el hecho de que luego de 1968 se ha podido resaltar una particular receptividad hacia las ideas de krishnamurti en ambientes de aquellos estudiantes de muchas grandes universidades que han pasado a la contestación al rechazo de todos los sistemas y de todos los valores tradicionales en nombre de una libre exteriorización del propio ser por otro lado había sido notado también el fenómeno del denominado mystic beat y del beat atraído por el zen en razón de los aspectos irracionales y de negación casi nihilista e iconoclasta que esta doctrina iniciática presenta ello confirma el sentido preocupante y distorsionado en el cual pueden actuar hoy en día algunas ideas cuando no se entiende el plano que condiciona toda legítima formulación parte 3 esta mención a ciertos ambientes de jóvenes occidentales que recientemente se han visto atraídos también por las ideas de krishnamurti nos lleva a su vez a resaltar un fenómeno más general que si no entra en el campo del espiritualismo igualmente se encuentra en la línea de las aperturas extáticas de las cuales se ha hablado por lo demás resaltando por nosotros también en tanto fenómenos de exaltación colectiva en la forma más significativa se trata de la orientación de los ambientes beat y hippie del último periodo en los cuales el impulso a la evasión dirige hacia aperturas obtenidas con técnicas variadas de un éxtasis caótico aunque a veces también salvaje aquí el uso de las drogas del lcd lsd de la marihuana y del mismo hashish se asocia al de un jazz que retoma y exaspera ritmos obsesivos análogos a los de las ceremonias evocatorias y extáticas de los negros agregando a ello a veces los espectáculos psicodélicos y danzas que nuevamente recuerdan a aquellas empleadas por los salvajes como un instrumento extático por lo demás la mezcla con negros en estos ambientes es significativa además en el jazz y en el pop los ejecutores o improvisadores más cotizados y que suscitan el mayor entusiasmo frenético muchas veces son también drogados y en las reuniones en las cuales acuden miles de jóvenes de ambos sexos no pocas veces impulsados también casi compulsivamente a acoplamientos sexuales se establece una atmósfera de posesión colectiva la cual actúa en los sujetos como una liberación exactamente como en los otros fenómenos por nosotros considerados a nosotros nos interesa considerar aquí todo esto desde el punto de vista particular de posibles e involuntarias evocaciones de fuerzas ínferas como en los otros casos en efecto con respecto a los fenómenos de grupos estaría llevados a ver una analogía con la macumba y el candombé ceremonias que se han continuado sobre todo en brasil y que apuntan conscientemente a provocar fenómenos de posesión lo que hay que poner en relieve es justamente que en el beat en el hippie y en cada otro que siga aquellos rituales profanos el todo puede no reducirse a la simple liberación extática o frenética de un subsuelo psíquico la inserción en él también de fuerzas extraindividuales ínferas a las cuales por estas mismas vías han sido abierta una puerta es sin más posible ciertas acciones criminales y absurdas cumplidas en los márgenes de este mundo deberían explicarse con referencia a las mismas más que poder ser atribuidas al individuo y a las solas influencias de una ideología que niega todo concepto de culpa conduciendo hacia el plano de una vida en verdad entre comillas liberada y 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